¿Qué será que la sabes va al lugar donde tú estás? ¿Qué será que la sabes va al lugar donde tú estás? Cuando tú naciste los ángeles que hicieron convertir un sueño a la realidad Y cuando las estrellas dieron a tus ojos el real corazón Y cuando las estrellas dieron a tus ojos el dolor Cuando tú naciste los ángeles que hicieron convertir un sueño a la realidad Y cuando las estrellas dieron a tus ojos el real corazón ¿Qué voy a hacer con la vibración? De tu amor una canción Como yo siempre estaré junto a ti Como yo siempre estaré junto a ti ¿Qué voy a hacer con la vibración? 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 Gracias por ver el video.